Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy, lagunas de oxidación. Pero antes, ¿qué son las lagunas de oxidación o estabilización? Las lagunas de oxidación, también conocidas como lagunas de estabilización o maduración, son un tipo de tratamiento biológico amigable con el ambiente denominado lagunaje. ¿Cómo funcionan las lagunas de oxidación? Las lagunas funcionan o trabajan a través de un sistema abierto aerobio, en que bacterias y algas se encargan de proveer oxígeno al sistema. ¿Qué hace la laguna de oxidación? Esta oxigenación se produce en el fondo de la laguna, por tal motivo, luce de un color verdoso. Gracias a este proceso natural, la calidad del efluente final del sistema mejora notablemente. Cabe mencionar y recomendar que la laguna no funciona sola. Es necesario que se construyan al menos dos lagunas que funcionen en paralelo, es decir, mientras la una trabaja, la otra descansa. Se le realiza un proceso de mantenimiento y limpieza. ¿Qué función cumplen las lagunas de oxidación? La principal función de una laguna de oxidación es el depurar las aguas residuales domésticas o industriales, sujetas a la biodegradación, granjas porcinas, cría de cerdos, mataderos, etc. ¿Cómo hacer una laguna de oxidación? Para construir o calcular el diseño, lagunas de oxidación es necesario localizar antes en donde se ubicará la laguna. Además, se requiere del diseño de la laguna como tal, junto con sus salidas, entradas y terraplenes. Para realizar la excavación es necesario retirar todos los árboles y arbustos, rocas e incluso céspedes. Todo aquello que impida o dificulte este proceso. Además, el terreno debe estar lo más llano y uniforme posible. La laguna debe ser de 1.5 metros de profundidad. Sin embargo, puede estar en un rango entre 1 a 2 metros. Se debe proceder con la construcción de los terraplenes. Bien, los terraplenes deben tener 1 metro de ancho y la altura debe ser la misma que la profundidad de la laguna excavada. La tubería de entrada debe estar a 0.5 metros de altura. Medido desde la base de la laguna. La construcción de la tubería de salida debe estar a la misma profundidad de la laguna. Finalmente, se debe recubrir la laguna con geomembranas o con un polímero de alta densidad, como en los humedales artificiales, con el fin de evitar posibles infiltraciones y potencial contaminación de aguas subterráneas. ¿Qué se recomienda o se debe tomar en cuenta para su construcción? El sistema de estanque debe estar protegido contra inundaciones. El terreno debe ser suficientemente extenso como para prever ampliaciones. Es necesario un tratamiento físico previo. Sistema de rejillas y sedimentador. El fondo de la laguna debe estar impermeabilizado. Geomembrana. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las lagunas de oxidación? Ventajas del uso de lagunas de estabilización. Tienen bajos costos de implementación. Menor cantidad de recursos. No necesita una gran cantidad de personal. Es un sistema prácticamente independiente. Necesita únicamente de una persona altamente calificada para su implementación y diseño. Es decir, un ingeniero ambiental. Solo necesita de una persona no calificada para su mantenimiento. Tratamiento ambientalmente amigable. Desventajas del uso de lagunas de oxidación. No es utilizable para poblaciones mayores a 2.000 habitantes. Para poblaciones de más de 2.000 habitantes requiere grandes espacios. Para ser completamente potable necesita de proceso de desinfección más riguroso. ¿Cuáles son los problemas, causas y soluciones durante la operación de las lagunas de oxidación o estabilización? Para un síntoma de anomalías de flujo puede haber varias causas, como son la localización deficiente de entradas y salidas, una morfología deficiente de las lagunas o corrientes inducidas por el viento. Para esto se presenta la siguiente solución. Rediseñar las entradas y salidas teniendo en cuenta el régimen de vientos. Instalación de entradas y salidas múltiples. Colocación de alimentación y desagüe de forma que los vientos dominantes sean perpendiculares al eje principal de flujo. Para un problema de desarrollo estacional de estratificación térmica, una posible solución es la colocación de entradas y salidas a varias profundidades para romper la estratificación térmica. Frente a la presencia de plantas acuáticas, se propone una solución de eliminar de todas las plantas acuáticas. Para el problema de acumulación de fangos en lagunas facultativas primarias, se propone retirar los depósitos de fangos del fondo. Para un síntoma de presencia de mosquitos u otros insectos, una causa es el crecimiento de plantas acuáticas. Las posibles soluciones son la eliminación de todas las plantas acuáticas u otros posibles soportes para las larvas. Cría de peces en lagunas de maduración. Para un síntoma y causa de crecimiento de plantas acuáticas y malas hierbas en los taludes, se propone la solución de la eliminación de todas las plantas en los taludes internos, eliminar o recortar las malas hierbas en los taludes externos. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirlo. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les interese los temas ambientales o la ingeniería ambiental. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.